La Vía Láctea La Vía Láctea siempre la vemos, ya sea que esté en una posición de la bóveda celeste o en otra posición, dependiendo de la época del año, siempre la vemos. Más o menos ese camino de leche se ve más o menos de norte a sur, se ve perfectamente, se distingue siempre y cuando estemos fuera de una ciudad. Vía Láctea, la mitología griega muy imaginativa le puso ese nombre. Pero quiere decir que nosotros al observar a la Vía Láctea, sobre todo en las noches con poca luna o sin luna, la podemos ver mejor, podemos distinguir ese brazo del cual salen otros pequeños brazos, pero quiere decir que nosotros lo estamos viendo desde un extremo. El brazo que estamos viendo es un extremo de la Vía Láctea. No, lo que nosotros vemos es, acuérdate que la Vía Láctea está prácticamente en un plano. Nosotros estamos en uno de los brazos, sin embargo no estamos completamente afuera, no estamos en el centro del brazo, pero no estamos afuera. Alcanzamos a ver suficientes estrellas, pero la concentración de estrellas que vemos en la Vía Láctea es el plano. Todas las demás estrellas se ven estrellas aisladas, que son las que están alrededor de nosotros, pero lo fuerte es el plano de la Vía Láctea. En esas estrellas que nosotros vemos es en donde pudiera haber una estrella parecida al Sol, en donde pudiera haber un planeta parecido al nuestro, y si cumple con todas estas características, pudiera soportar la vida. La Vía Láctea